...con esta pelota detenida, tiro de esquina, punta derecha, la pelota fácil que despeca Daniel Lodueña, va a correr como toda la noche por ella, Cristian Benítez que bien metió el cuerpo, otra vez Benítez, media vuelta Oribe Peralta, atacan dos, defienden cuatro del Guadalajara, se ha tardado Santos en desdoblarla, tiene Arce, después para Lodueña que cambia el ritmo, arranca Baloy, y también del otro lado, Juan Pablo Rodríguez que levanta la cabeza, mete centro, la baja bien Peralta, ¡Fuerza! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Santos Laguna! ¡Gol de Cristian Benítez, el décimo tercero de la temporada! ¡El de Quito, Ecuador! ¡Camina hacia el título de goleo! ¡Gol de Santos Laguna, contragolpe perfectamente orquestado! ¡Aguantaron bien el cambio de juego inteligente! ¡El cepillo! ¡Y en el cepillo para el chucho que mete el martillazo mortal! ¡Adiós a las chivas! ¡Se va a acabar la temporada, el sueño de Liguilla para Guadalajara! ¡Este es el guerrero! ¡Estoy contigo, Luis Enrique Alfonso! ¡Qué manera espectacular! Enrique Chivas va a buscar el empate con orgullo por la historia de este gran equipo, viene Guadalajara ¡Qué jugador, Guadalajara! ¡Tiro, gol! ¡Gol de Omar Arellano! ¡Chivas todavía tiene unos minutos! ¡44, casi 45! ¡Regresa a toda velocidad Guadalajara! ¡Arellano deja la pelota en el centro! ¡Chivas va a tratar de exprimir lo último que le queda este partido! ¡1 a 1! ¡Gol de Omar Arellano! ¡Vean la jugada, jugadón dentro del área! ¡Y Arellano le empuja! Luis Enrique Alfonso, partido de puro nervio esta noche en el Corona! Guadalajara se va a lanzar de... ¡Hoy Santos y Chivas empataron a 1! ¡Gracias, buenas noches, hasta la próxima! ¡Gracias!